...pero el tema está puesto sobre la mesa. Lo que está puesto sobre la mesa también, en realidad lo que está puesto sobre la calle, son las lluvias. Si siguen acumulaciones de agua, con estas pocas horas que llevamos, Daniel está recorriendo distintas calles, está en Chacabuco y nos va a contar lo que sucede ahí en esta arteria también principal de la ciudad de Concepción, Daniel. Luis, y la idea es que junto también a ustedes vamos revisando lo que está pasando a esta hora, tal como tú lo decías, en calle Chacabuco, principalmente en la pista derecha. Mira, nosotros estamos en este momento en calle Ongolmo. Fíjense ustedes que es prácticamente toda esta pista la que se encuentra anegada, llamémoslo, porque dificulta sobre todo para las personas que necesitan transitar. Está una parte de la esquina, está hundido, y eso hace que además el agua incluso llegue hasta tapar toda la intersección de Ongolmo con calle Chacabuco. Y eso todavía sin considerar los vehículos que tal como ustedes ven, pasan bastante rápido. Incluso hay gente que tiene que darse la vuelta prácticamente hasta la mitad de la cuadra para poder atravesar y continuar su recorrido por calle Chacabuco. Eso sin considerar todavía... Lamentablemente, una vez más, vuelve a acumularse el agua en ese... Lamentablemente tiene que ver con los peatones, siempre lo hemos dicho. Y ese punto, Daniel, yo creo que usted lo conoce mejor que nadie, porque si no me equivoco fue en ese mismo lugar donde estábamos haciendo un despacho hace unas dos, tres semanas atrás, donde pasó un colectivo y los mojó completo a usted y a nuestro querido Andrés. Y es una tónica que se repite en distintos puntos, ya lo hemos conversado. Vehículos que pasan a alta velocidad, situaciones que se van acumulando, se van... van generando obviamente la molestia de la ciudadanía, porque esa es una calle que también reiteradamente se inunda. Y cada vez que llueve, se inunda. Entonces, la problemática se vuelve cada vez con mayor gravedad, porque es toda la pista derecha prácticamente de avenida Chacabuco y ahora continúa con Calle Angolmo. Entonces, para poder transitar por acá, la verdad es que es bastante, bastante complejo. Y en algunos casos, tal como lo contaban ustedes, la gente tiene que llegar a la mitad de la cuadra, atravesar, entonces, finalmente, rodear completamente esta poza que se da acá en avenida Chacabuco. Sí, bueno, Daniel, lamentablemente son situaciones reiteradas. Esperemos que en algún momento esto se solucione, se trabaje. Vamos a esperar también la respuesta de nuestras autoridades. Conocemos puntos emblemáticos que se están trabajando, se están generando proyectos, pero hay otros donde no sabemos si es que se va a cambiar o vamos a tener que acostumbrarnos para bien o para mal. Está recién comenzando el invierno, vamos a ver qué pasa. Hay lluvias, por lo menos, para toda la semana. Así que, Daniel, estamos atentos a cualquier situación en específico. Bueno, lo conversábamos, Monserrat, esta situación del video de la ministra.